25 años de ser producto cultural turístico permanente. El proceso de la danza nacional vio la necesidad de que en Ecuador y Quito, las culturas del Ecuador se representen en el primer patrimonio cultural vivo. Un proceso de 25 años zapateando tierra, calles, avenidas, estadios, teatros y nuestra sensibilidad con la armonía de nuestros ritmos ancestrales. Los bailarines de ayer, de hoy y de siempre. Tres generaciones que pisan tablas, sienten y disfrutan su identidad. Jueves 21 y viernes 22 de agosto, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19 horas. Hachiwa es Ecuador.